Reciban todos un cordial saludo, les habla Norquín desde la ciudad de Pereira en este subprograma El Poder de la Mena. Bueno, hoy tenemos una fecha muy especial, como todos los días y como todos los demás. Hoy tenemos el día 20 de enero, le quitamos el cero y nos quedaría el dos. ¿Qué nos está indicando el dos? Que siendo hoy día viernes, y el número dos, vamos a tener ligamiento en el campo del amor. O sea, que hoy las personas que me ven y me escuchan, aunque este programa esté un poquito tarde, recuerden, las personas que tienen amor, vamos a pedirle a la diosa Venus y le vamos a decir, Madre Latvi, criatura del amor, te pido, te suplico, que canalices bien la energía de mi compañero o mi compañera. Y ahí podemos pedirle sobre el amor. Si no tenemos amor, le vamos a pedir una mujer o un hombre de gran valor espiritual, recuerden. Porque si no le pedimos así, de que no sirve una persona que no sea de gran valor espiritual, una persona que nos va a pegar, una persona que nos va a gritar, una persona que no vale la pena. Bueno, dicho esto, recuerden, es muy importante la canela. Ahora, aquí tenemos una astilla de canela. ¿Qué hacemos con esta canela? La vamos a envolver en una cinta roja, pero vamos a colocar la foto de nuestro amor, que quede cara con cara, y la envolvemos en la cinta con la canela. Miren qué ritual tan sencillo. Eso va a hacer que hoy, que es un día de ligamiento en el amor, usted haga este ritual tan sencillo. Casi todos tenemos canela en casa, y si no salga a la tienda, salga al supermercado, una cintica roja, y envolvemos la foto que quede cara con cara aquí, y lo hacemos para el amor. ¿Qué vamos a decir? Decimos con la canela así ya en la mano. On, Aum, Sará, Inaltindú, Erriladmi, Inanamaha, Diosa de la fortuna, Diosa de la prosperidad, Diosa del amor. Dame el amor de, en ese caso decimos el nombre de la persona que queremos. Y así vamos a tener el ligamiento de la persona. Si lo que nosotros queremos es dinero, pues entonces vamos a ponerles una monedita acá, y no le vamos a pedir el amor, sino que le vamos a pedir el dinero. Pero este ritual va muy especial en el día de hoy, por ser el día dos, de ligamiento, y ser un viernes, y tener ese número dos, ese veño. Espero que les haya quedado muy claro. Ahora nos vamos con la loción Norkin. Yo sé que hay muchas personas que tienen la loción Norkin. La loción Norkin tiene más de 245 extractos, tiene las feromonas que sirven especiales para traer el amor, como la pueden apreciar aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Le rociamos con el spray la canela a la cinta con la foto nuestra y la persona que queremos un pica, para que quede bien ritualizado, diciendo lo que ya les dije, a la madre, el alma. Hoy, hoy es para la madre. Bueno, las personas que no tienen la loción Norkin, por favor, llámeme. Con mucho gusto de lo estar enviando a cualquier lugar de donde se encuentre. Si te gustó este programa, por favor, te dedico arriba. No olvides pedir la loción para cualquier tipo de asesoría de mi parte, el 606-345-1892 y mi WhatsApp, 321-838-103. Para todos y todas, bendiciones.